Los hombres de mar aseguran que los mejores relatos se escriben a bordo de un barco. Cuando tienen que luchar contra el agua, contra el viento, cuando deben dominar estos poderosos elementos para llegar a su objetivo final. Así ha sido durante miles de años en lugares lejanos. Pero este es un relato reciente y muy cerca de aquí. Mi bisabuelo y mi abuelo fueron los primeros en traer barcos aquí a Guatemala. Mi padre fue el primero en empezarlo a practicar como un deporte, ir a competir afuera. Incluso fue a tres Juegos Olímpicos. De cuatro años empiezo a navegar con mi hijo, Juan Ignacio. De doce años ya me ganó una vez, yo le gané varias veces más después, pero después ya obviamente él se volvió mucho mejor. A sus 30 años, Juan Ignacio ya es el velerista más destacado de su familia y el más dominante de la región. Tres oros centroamericanos, dos panamericanos y recientemente clasificado a sus cuartos Juegos Olímpicos. Hoy se encuentra en un lugar donde comenzaron a gestarse esos éxitos. Mira, he tenido la oportunidad de viajar a través del deporte por todo el mundo y en ningún lugar me he sentido tan cómodo como aquí en casa. Pero más allá de su exitoso currículum deportivo, su verdadero impacto en el deporte guatemalteco es la continuación de un proyecto que inició su padre en 1996. Como presidente de la Federación de Vela de Guatemala, Juan Estuardo contrató a dos entrenadores cubanos que tuvieron la idea de formar a jóvenes de escasos recursos de las aldeas cercanas al lago Amatitlán. Los cubanos empiezan a entrenar a la gente local, siendo hoy ellos la mayor parte de nuestra federación, son por lo menos 60%. Es un programa de beca completo. La federación te da el equipo, te da el entrenador, desde donde duermes, que comes, cómo te transportas, todo. Juan Ignacio continúa con su apoyo al programa juvenil Azovela, conocido como Los Pescaditos. Llega a la federación para trabajar con un grupo de 22 promesas que se concentran para un campamento de verano. Siempre que estoy aquí en Guatemala, voy al lago, salgo en la lancha, trato de ayudarlos. Tuve el ejemplo de mi padre, es de muy temprana edad. Es algo que crecí viendo como mi padre. Encontraba tiempo para ayudar a la gente que estaba empezando a navegar. Y siento que es mi responsabilidad transmitirle las cosas que yo he aprendido a la gente que está iniciando. Es una manera de ver el deporte como algo que une los pueblos, las culturas, los diferentes estratos sociales. Uno de los graduados es David Hernández, habitante de Tacatón, una aldea de bajos recursos y escasas oportunidades. Cuando era niño jugaba fútbol, hasta que a los 10 años, el viento cambió su destino. Fue invitado a un campamento de verano para aprender a belear. Mi familia no tenía tanta plata. Nunca me imaginé poder, o nos imaginábamos con los demás chicos, poder competir en los barcos de vela. Nosotros queríamos, pero al mismo tiempo nos queríamos negar, porque era algo que no se había dado nunca. Al principio esta parte era muy dura. Habían días que nos tocaba que caminar por falta de dinero. Pero a veces había que haber que comer y no teníamos mucho. Yo navegué bastante con David, pero no se alimentaba bien, entonces no le duraba la pila. Además de mejorar su estado físico, David debía superar las barreras mentales que enfrenta un joven navegante. Una de las barreras que tenía que superar era que se ponía muy nervioso. Cuando había mucho viento, creo que era la parte que todos temían, como no ir al agua, porque la guatavara se cambiaba muy deprisa. Entonces los golpes en la cabeza. Sin duda, desde el principio se notaba que era un talento. Se empezó a competir, tuvo muy buenos resultados. Tal vez a nivel latinoamericano y panamericano, en donde sin duda ha encontrado su mejor desempeño. En los centroamericanos de Barranquilla 2018, se empiezan a unir los sueños en vela. Fanny Ignacio gana su tercer título consecutivo en categoría láser. Y David se cuelga el oro en la categoría sonvish. Huir y recibir la medalla, y después ver a la gente que te aplaude, escuchar las notas del himno, es creo que una de las experiencias más bonitas que he vivido en la vela. Estaba trabajando cuando mi hija me mandó un mensaje. Me dice, me mandó la foto de él. Mira, me dice, David ganó oro. No pude contenerme. Yo empecé a gritar. Eso fue algo que yo hubiera querido gritar ahí delante de toda la gente. Mi hijo David ganó oro. Como sucede con los navegantes, David recorre el mismo camino al lugar en el que todo comenzó, pero esta vez con más comodidades. Este es el carro que gracias a Dios pude comprar, con el premio que me dieron de la medalla. No, sin duda la vida le ha cambiado, pero no es que se lo han regalado ni nada así. O sea, la vida le ha cambiado por el esfuerzo que él ha hecho. Dice Hemingway que las únicas armas de los navegantes son el ímpetu, el esfuerzo y la valentía. Juan Ignacio y David deberán valerse nuevamente de ellas para salir victoriosos en los Panamericanos de Lima, donde el agua unirá dos caras de Guatemala. Tal vez es lo más bonito del deporte. Te da una meta en común y ahí sí que no importa tu raza, religión o lo que sea, sino te une para luchar juntos o inspirarse el uno al otro a cumplir esa meta. Gracias por ver el video.